Novena Santa Teresa de Jesús. Primer día. Espejo de castidad y pureza abrazada en el amor de Dios. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración preparatoria para todos los días. Dulcísimo, amantísimo y reverendísimo Jesucristo, Padre de todas las misericordias. Aquí me tienes rendido a tus pies para manifestarte que te amo sobre todas las cosas y con la pena de haberte ofendido, te suplico de todo corazón que me perdones mis culpas y pecados. Te suplico también por intercesión de tu queridísima Madre, María Santísima, me concedas la gracia para participar de esta novena en honor de tu hija Santa Teresa. Primer día. Amada en Jesucristo y de su querida Madre, Santa Teresa de Jesús, quien inspirada por Dios para reformar la sagrada orden del Carmen, fuiste espejo de castidad y pureza abrazada en el amor de Dios, consígueme la gracia de imitarte hasta la muerte. Aquí me tienes postrado a tus plantas, deseando que obres en mí esa celestial sabiduría que te hizo predilecta para Jesucristo y su Divina Madre, María Santísima. Yo te dedico esta novena para tu honra y gloria y bien de mi alma. Amén. Se rezan tres Padre nuestros, Ave Marías y glorias a la Santísima Trinidad y se dice la petición que se desea obtener por medio de esta novena. Oración a Santa Teresa de Jesús. Oh, Santa Teresa, Virgen Seráfica, querida esposa de tu Señor Crucificado, tú, quien en la tierra ardió con un amor tan intenso hacia tu Dios y mi Dios, y ahora iluminas como una llama resplandeciente en el paraíso, obtén para mí también, te lo ruego, un destello de ese mismo fuego ardiente y santo que me ayude a olvidar el mundo, las cosas creadas, aún yo mismo, porque tu ardiente deseo era verle adorado por todos los hombres. Concédeme que todos mis pensamientos, deseos y afectos sean dirigidos siempre a ser la voluntad de Dios, la bondad suprema, aún estando en gozo o en dolor, porque Él es digno de ser amado y obedecido por siempre. Obtén para mí esta gracia, tú que eres tan poderosa con Dios, que yo me llene de fuego, como tú, con el santo amor de Dios. Amén. Oración final. Santa Teresa, esposa virgen, especialmente amada del Crucificado, y doctora de la Iglesia, alcánzame que a imitación tuya prefiera cumplir la voluntad y ganar la amistad del sumo bien, antes que todos los goces de la tierra. Dame fortaleza para seguir tu ejemplo de servir públicamente a Cristo con la perfección que Él pide, a pesar de todas las contradicciones. Y que con tu auxilio puedas superar las dificultades de esta vida y merecer el descanso sin fin del cielo. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.